hola banda yo soy Moodgamer y pues como pueden ver en el título este así es el tan esperado especial del canal aunque no será tan largo como yo pensaba y pues bueno como muchos saben ya somos más de 1000 en este canal este yo nunca llegué a pensar en mi vida como youtuber que llegaría esa cantidad y pues yo no logre esto sin ustedes banda ustedes han hecho posible que este canal avance demasiado en poco tiempo y creo que ustedes se merecen un aplauso yo no yo solamente soy el el tipo que hace vídeos a este canal nada más solo me queda decirles a ustedes banda este muchas gracias si sin ustedes este canal no sería nada y pues ya dejando a un lado las cursilerías me puse a pensar que podría regalarles o sortear en este especial del canal pero como lamentablemente puse una página de facebook no puede regalar los códigos que les prometí que eso no fue problema mío sino de xbox pero así como hoy le regalaré un jugador algo más especial todo mi amor a no se crean sortear algo que les va a ayudar mucho a ustedes youtubers o para los que van a empezar en este rollo se van a sortear cinco puntos del canal totalmente personalizados por mí que incluye esto incluye las letras 3d a los laterales del canal e igual que su logo personalizado totalmente a su gusto pero como muchos saben banda este 12 de marzo todos los canales se van a actualizar al nuevo diseño sin excepción por lo que no se me hace necesario hacerle lo demás del fondo o sea donde van los comentarios sugerencias todo etc y pues como ganarse el fondo muy sencillo primero deben meterse a la página de facebook que les dejaré aquí en la descripción del vídeo darle me gusta y segundo escribir en el muro o mandar una video respuesta a este vídeo de por qué quieres ganarte el fondo de canal recuerden banda que la originalidad cuenta mucho la respuesta más creativa se ganará uno de los cinco puntos de canal el sorteo termina el 10 de febrero tienen mucho tiempo para hacer sus vídeos respuestas o escribir en el muro como dije este es esto les ayudará mucho a aquellos youtubers que tengan un canal les dará presentación de una u otra manera así que si te interesa ganarte uno que esperas como dije antes del vídeo no lo voy a hacer tan largo porque no me quiero poner curso así que no me de queda más que decirles banda muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes ustedes saben que este canal creció gracias a ustedes y bueno le quiero mandar un gran saludo al blog de jic quien es el pues el vio literalmente crecer a mi canal prácticamente vio cuando subí vídeos y todo desde mi interior canal que era como mejor no digo el nombre pero tú sabes luis un abrazo sin sonar guy también a ti es de gamer pues no sé si me equivoqué en su nombre pero aunque no lo crea yo me acuerdo muy bien de él después de mis primeros suscriptores en este canal muchas gracias a ti un abrazo y por último a mi buen amigo xd king crow 117 muchas gracias por tu apoyo king me apoyaste cuando tenía 20 o 30 suscriptores no recuerdo bien tú sabes bro muchas gracias y bueno ahora sí me despido banda aquí les dejo mi fanpage de facebook me pueden encontrar como mudgamer también síganme en twitter arroba urix guión bajo line y si quieren charlar algún día conmigo me pueden encontrar en skype como urix live yo soy mudgamer y hasta la próxima